Millones de personas en España han convertido este gesto en una revolución. Cuanto más difícil es nuestra situación, más sensibles somos a los problemas de los demás. Ahora, esta revolución llega a Grecia. ¿Y sabéis qué? Estoy seguro de que daréis una lección al mundo respondiendo a la llamada de los que más lo necesitan. Gracias.